buenos días a todos bienvenidos a un nuevo blog del canal de finman power perdonad que hable así tan flojillo pero es que son las 7 y 20 de la mañana y no quiero despertar a nadie de aquí y básicamente hoy es sábado así que jodería bastante calor despertarse y vamos a hacer una visitilla me despierto tan pronto básicamente porque quiero entrenar primero y el único momento del día que voy a tener para entrenar que como veréis va a ser bastante ajetrea por cierto para los que no me sigáis en instagram pero me sigáis por aquí tengo que decir que estoy pensando que este tipo de blog reducir las frecuencias no reducir del respecto de la que tengo ahora sino respecto de la que pensaba darle y hacer a lo mejor uno o dos a la semana por aquí por youtube y 23 más por lo que está gran mediante el y así aquí en youtube que los vídeos requieren editarlo y perder más tiempo voy a poder subir más vídeos hablando sobre una temática de entrenamiento nutrición hacer review como la que hice el otro día y contenidos más útiles para el público en general dejadme un comentario si preferís que lo siga haciendo en youtube todo o si que os parece bien esta idea y como hoy vamos a pasar todo el día afuera por aquí estamos preparando el desayuno y también un tupper para llevarme después que básicamente vamos a tener tortitas para desayunar ya tenemos ahí otra hecha y vamos a llevarnos en el tapete champiñones con unos 170 gramos de pavo y arroz que se está haciendo en el microondas voy a prepararlo todo y lo muestro pues este es el desayuno nada que decir lo de siempre tortitas con queso fresco batido con cacao que yo lo llamo Nutella Fitman para acompañar aquí 200 gramos de fresa y esto es para comida de después que es pavo champiñones y arroz luego cuando me lo vaya a comer cierro la tapa y lo mezclo tú y ahí vamos la verdad es que ha quedado bastante poco voluminoso para lo que parecía cuando estaba en la sartén pero bueno los champiñones ya se sabe lo que pasa y ahora sí voy a comérmelo y entrenar y la verdad es que mucha gente pensará que estoy un poco loco por levantarme a las 7 de la mañana un sábado para ir a entrenar pero la verdad es que lo que de verdad sería una locura sería levantarte sin tener ningún motivo para ello así que hay que tener siempre un propósito en la vida de hecho el otro día estaba hablando con un amigo mío sobre esto y mi amigo está trabajando al día durante 10 o 12 horas todos los días y al final no tiene tiempo para hacer nada y le digo yo tío tú crees que eso es vivir no te merece la pena arriesgarte dejarlo y hacer algo que de verdad te guste porque su trabajo es que encima no le gusta pero claro él dice que no quiere estar viviendo de sus padres que por cierto vive con sus padres así que es un motivo un poco extraño y intenté motivarlo pero no hay manera es decisión suya al final pero yo creo que si en la vida que es bastante corta y cuando van pasando los años te vas dando cuenta de que no ha hecho ni la mitad de lo que quería no está haciendo cada día algo que te guste al final para que vive así que no pongáis excusas que nadie dirija vuestra vida no viváis la vida de otro y hacer cada uno lo que os dé la gana que para eso estamos aquí vamos a entrenar ya hostia esta canción es una carta sin remite una botella que se arroja al mar en esas noches en que el cielo se derrite la luna te permite que la saques a bailar es cuando salgo a pasear con este corazón en vilo por el filo de la melancolía que destilo yo desfilo en busca de un poquito de placer y de unos ojos de mujer donde poder pedir asilo porque el mundo es tan amargo que a veces parece hielo y yo me siento un extranjero hasta debajo de mi piel miel yo soy fiel al boli y al papel porque sé que la belleza es un amante cruel cuando se apagan los focos porque se acaba el concierto yo vuelvo a ser un loco un poeta en el desierto niña que solo tiene desventuras y reproches y un jardín lleno de versos que florecen por las noches esta noche hay luna llena en el cielo de tu boca y mi loca inspiración se ha vuelto loca y te quiero escribir versos en la arena de tu playa pa' que tu los leas antes de que suba la marea y se vayan al mar de los peces de ciudad bajo un cielo de alquiler que se llama soledad ya no hay tiempo que perder en esta sucia sociedad si cada sílaba que silba al alba grita libertad en verdad que a veces aquí la piel estorba el dolor desborda la esperanza es sorda que este corazón que cuando calla nunca otorga solo engorda con cada renglón que al ritmo gorda voy al abordaje de un pedazo de horizonte y de unos ojos que me salven del peaje de caronte porque vivo encerrado en esas playas sin mar pero sin si es que solo saben escribir y fumar cuantos días con el alma desvelada cuantas noches cometí el mismo grimo cuantas veces te he buscado entre caladas cuantos versos cuantos besos siguen presos cuantos dime cuantas madrugadas cuantos cuentos de hadas sin alicias cuantas caricias prestadas cuantos labios me sirvieron de coartada en esas noches que la luna dormía sobre mi albuada y amada mía de azufre y poesía es la agonía del que sufre del dolor de la utopía en mi ciudad las madrugadas son tan frías que hasta la soledad anda buscando... El entrenamiento al final ha sido algo corto porque... bueno, algo corto no, que no me ha dado tiempo hacerlo todo porque me entretuve un poquillo desayunando y como he quedado prácticamente media hora pues he tenido que cortar y no me ha dado tiempo hacer muchos accesorios pero la verdad es que ha sido bastante intenso y estoy contento con el entrenamiento. ahora voy a ducharme y voy a preparar algo de post entreno si me da tiempo y dependiendo del tiempo que disponga pues prepararé una cosa u otra estoy entre un sándwich ahí con un huevo o la otra opción va a ser que es la más rápida avena con leche, proteína y unas nueces ahora me voy a duchar y hablamos en diez minutillos y muy rápidamente aquí tenemos lo que va a ser el post entreno que es avena, leche, un poco de agua y nueces ahí se ven las nueces y voy a comérmelo rápido que hay bastante prisa y esto es nada más para aguantar hasta que me coman el tupper que me he hecho antes porque la verdad que es bastante poca comida pero quiero reservarme un poco por si acaso luego me veo obligado a comer fuera y hay que comer alguna Guarredi así que nos vamos de viaje las cinco y media cuando el boli grita acógeme la dolce vita se quedó olvidada en la pared no es por volver mi conciencia ya no es un crimen sé que las cosas al final salen del revés pues bien hoy no es un recital de amor y compasión ni de proposiciones para amores que nunca olvidé porque volar sale barato si pierdes el tren porque rezar sale muy caro si no tienes fe y entre razón y corazón sobra pasión y es que cada palabra dolorida escapa del papel hoy me soy fiel a mí y al folio en el que escribo basta de soñar por mí si ya no despierto contigo hoy descolorido el día gris en mi ciudad basado en el pasado si el futuro no tiene piedad mi realidad es más mentira que verdad bajo un cielo de alquiler que se llama soledad ya sé que tus ojos esconden un laberinto pero yo soy distinto de esos locos de atar siempre preferí creer que todo puede cambiar si cada sílaba que silba al alba grita libertad acostumbrados a las playas sin mar a las espinas sin rosas a los juegos que juega el azar hoy llueve a cántaros y ya no canta el mundo estoy a punto de salir del filo al borde del coma profundo y te juro que esta vez es de verdad que me subo sobre el folio y fluyo fuerte cercano al compás y si te vas vuelvo a perderme entre caladas cobrándome caricias prestadas buscando paz y mis claves caminando por la fat del azar no sé, ahora ya es tarde pa' volver a empezar porque vivo encerrado en esas playas sin mar de los emsis que solo saben escribir y luchar cuantos días comencé a la madrugada y cuantas noches se cruzaron los caminos cuantas veces te he buscado entre caladas cuantos besos, cuantos versos siguen presos cuantos, dinos cuantas madrugadas, cuantos cuentos de hadas sin alicias cuantas caricias prestadas cuantos labios me sirvieron de coartada en esas noches que la luna dormía sobre mi alba y nada, nos vemos ahora vamos a comer aquí de un restaurante aleatorio y de primero pisto con pisto manchego se llamó el otro bueno el segundo plato lo he grabado antes ha sido un pollo a la pipirrana o algo así y esto es una tarta de chocolate me voy a comer que sigo teniendo hambre y luego un café, un saludo y a seguir creciendo lo digo ya pues ya volvemos espectacular viaje a Toledo unas panorámicas preciosas la comida no tan buena además la atención aquí ha sido regular en el restaurante así que nada recomendable y ahora próxima parada Madrid y probablemente después vuelo a Carby así que nos vemos en un ratillo aunque la verdad es que en el vídeo probablemente sea en un segundo un saludo bien trazo aquí en los aledaños del Santiago Bernabéu vamos a ver la final de Champions y vamos directo a Cardi y luego a la Cibeles porque va a ganar el Real Madrid pues eso espero silenciaré esta parte y la pondré con música un saludo la Cibeles la Cibeles la Cibeles la Cibeles la Cibeles Oh la Cibeles la Cibeles cibeles la Cibeles ¡Gracias! Llega el momento de nuestro capitán, Sergio Ramos. Ahí la tenemos. Ahí llega. ¡Gracias! 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 Impresionante de la segunda parte del Madrid. Estamos aquí con el reportero Finman Power en directo, corresponsal desde el Bernabéu. Un saludo y a seguir creciendo. Buenos días. Perdonad que no me despidiese ayer de vosotros, pero la verdad es que llegué tan cansado a mi casa que fue caer en la cama y caer rendido. Y la verdad es que ayer fue un día de estos que se recuerdan durante toda la vida. Que básicamente el viaje a Toledo estuvo de puta madre. Bastantes cuestas, eso sí. Acabamos reventadísimos y después la final de Champions que creíamos que no iba a ser para tanto siendo vista en una pantalla. La verdad es que con el ambientito que había en el campo te lo pasas de puta madre. Eso sí, acabé reventadísimos. Que después fuimos desde el Bernabéu hasta las Cibeles andando. En las Cibeles tampoco había gran cosa porque no iban a venir los jugadores. Y después hasta mi casa, que en total unos cuantos kilómetros salen ahí. De hecho he perdido más de un kilo desde ayer. Y mira que comí pasteles un poco y todo eso. Pero bueno, el vídeo acabará aquí. Si al final no voy a la celebración que hacen hoy en la Cibeles y en el Bernabéu. Y si no pues ahora meteré algunas imágenes. Ahora voy a desayunar y a entrenar. Que no sé si lo subiré por Instagram como digo. Y si no pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y a seguir creciendo. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Gracias! 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 Y ya estoy de vuelta de Cibeles y la verdad es que es un poco decepcionante porque ha sido que han dado la vuelta y los jugadores y han coronado las Cibeles, no han hablado ni nada y se han ido, pero bueno por lo menos hemos andado, llevo ya hoy 13.000 pasos casi más unos 30.000 o así quedaría ya que no lo sé exacto porque se me quedo sin batería el reloj, llevamos un fin de semana bastante activo y además mañana toca excursión que grabaré para el siguiente vídeo también y nada, deciros que un saludo y que a seguir creciendo suscribíos y darle al like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!